Más que la misma vida Saber que no te volveré a mirar Fuimos un cuento breve que leeré a mil veces Sabes que eres mi vida y te desapareces Porque duele dejarte ir Como le explico al corazón que desde hoy ya no estarás aquí Porque me dueles hasta pa' respirar Te he llorado demasiado y creo que no lo voy a soportar Tengo la esperanza que un día volverás Mientras tanto duele justo aquí, aquí donde no estás Escalera 50, chiquisita Fuimos un cuento breve que leeré a mil veces Sabes que eres mi vida y te desapareces Porque duele dejarte ir Como le explico al corazón que desde hoy ya no estarás aquí Porque me dueles hasta pa' respirar Te he llorado demasiado y creo que no lo voy a soportar Tengo la esperanza que un día volverás Mientras tanto duele justo aquí, aquí donde no estás Tengo la esperanza que un día Gracias.